Primera partida de hoy con el impostor. Tenemos una pistola bien sencilla, una lata de carne y bueno, ya no tenemos nada más. Ahora a buscar, a buscar loot y sobrevivir. Me gusta mucho, parce, después de tanto tiempo de jugar un juego como el Tarkov, que es bien difícil y bien complicado, me alegra poder jugar un juego como de esta misma modalidad, pero que tenga un mapa, que tenga un radar, que tenga indicadores. Creo que en otra época no me hubiera gustado, pero me parece que está bien hecho, no está muy invasivo tampoco. Este juego es gratis, va a salir gratis en beta cerrada, pero cuando salga gratis, cualquier persona en computador, en Steam, lo puede descargar. Aquí encontramos buenas balas. Todo muy bien, Hiroi2, todo muy bien, Master, todo muy bien. Me levanté súper temprano hoy, quería prender temprano como para aprovechar el día. Y así que aquí estamos, todo excelente. Ayer me contaron polémicas sobre este juego. Sí, 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 llevamos como unos 15 días, no mentiras, más. Llevamos desde el 25 de abril todos rabones con el desarrollador de Escape from Tarkov. Estamos todos desilusionados y como medio aburridos con lo que el man hizo. Menos mal salió este juego, así tenemos algo diferente para jugar. Vamos a ir hacia el puerto. Hello, mother lover, ¿qué se dice el Samu? Me permitieron que este juego extrañamente tenía el mismo modelo de, el modelado de armas de Tarkov. Sí, parce. Tiene muchas cosas súper parecidas a las de Tarkov. Y digamos que el desarrollador de Tarkov los está acusando de plagio, pero el mal no tiene pruebas suficientes. La gente que más o menos sabe el tema, hay personas que dicen que sí, que sí es igual a la de Tarkov. Hay otros desarrolladores también de 3D y gente que sabe, que dice que no, que no, que no tiene nada que ver. Que si el man realmente está tan seguro de que el juego se lo están plagiando, que los lleve a la corte. Nikita está mostrando todas las pruebas que él tiene, tratando de ganarse como la atención del público. El man quiere que todos digamos, sí, sí, Arena Breakout se está copiando. Y realmente, digamos que uno como persona que solamente quiere jugar, y como persona que no sabe de modelado, ni 3D, ni creación de videojuegos, parce. La verdad, yo no tengo ni idea del tema. Entonces yo lo único que digo es que si el man está tan seguro, weón, que los lleve a la corte, si es capaz de pelear contra estos chinos. Si el man realmente cree que puede hacer algo. Digamos que Nikita no tiene muy buena reputación tampoco, parce. Entonces, el man está ahí como llorando por ese tema. Pero la verdad, después de lo que el man hizo, y las mentiras que dijo, y como intentó robarnos en la cara, la verdad, yo prefiero quedarme con estos chinos que con Tarkov. Ese dice, Samu, ¿cómo vamos? Buenos días. Ese cuenta. Sí, yo he visto toda la polémica del man en Twitter. Yo me he visto toda la polémica del man. He visto todo lo que Nikita está publicando. De hecho, estuve varios días como súper, súper pendiente de todo el tema. Pero ya después estaba recansado y refatigado de tanta polémica. Porque siento que lo único que se está generando es como más marketing, más vistas. Se está generando como más interés. Se me hace que eso es una jugada ahí publicitaria. Tanto para Tarkov como para Arena Breakout Infinite. Siento que lo que está haciendo Nikita en Twitter es como quejarse. Como para que la gente coja un bando. Y el man está tratando de recuperar la comunidad. Porque el man lo que en un comienzo quiso hacer fue peor. Porque el man quería que pagáramos 100 dólares por un DLC por el que ya habíamos pagado. Yo dije, Escape from Tarkov PB single player. Pero el man después se arrepintió y dijo, ok, se los voy a dar gratis. Porque la comunidad estaba rabonsísima. La comunidad estaba súper rabona con Nikita. Porque el man pretendía que le pagáramos 100 dólares por un DLC. Que para las personas que tenemos EOD, ese DLC vería incluido, parce. Cuando usted compraba la versión EOD de Escape from Tarkov hace unos años. El man decía, futuro DLCs y futuro contenido incluido en esta versión. Entonces, el 25 de abril el man sacó una versión nueva. Con un DLC nuevo. Que él se tuvo como el descaro de cambiar la definición, la DLC. O sea, para él un DLC no es eso, sino un DLC es otra cosa diferente. Mejor dicho, a los manes se les armó un problema. Y obviamente llegaron estas empresas y están como surfeando toda esa bola de odio. Para sacarle como provecho y quieren jugar otra cosa y ver qué pasa. Pero a mí me parece que lo que está pasando hizo recapacitar a Nikita, parce. Porque ese man se creía invencible. Ese man se creía prácticamente intocable, weón. Me pegaron un tiro. Entonces, yo no he visto que los manes de Arena Breakout respondan o digan algo. Porque yo siento que lo que los manes están haciendo es difamando, parce. Lo que yo siento que Escape from Tarkov y la mayoría de gente está haciendo es como difamando. Y hablando realmente como sin saber mucho del tema. Y yo creo que eso también podría tener unas repercusiones legales. Me gustaría saber qué pasa en ese caso. Este es Bot. Hay un militante por acá. Un impostor. Él me disparó. Pero no lo veo. Debe estar allá metido. Vamos a ver qué pasa. Digamos que... Hasta que realmente... O sea, mire. Yo no creo que Steam, la plataforma Steam, tenga en su biblioteca un juego plagiado. Entonces, si Nikita realmente cree que el juego se lo están plagiando. El man lo que tiene que hacer es dejar de mostrar las evidencias en público. Porque así de esta forma los de Arena Breakout pueden llegar y cambiar algunas cosas. Y zafarse de la responsabilidad. Y más bien esperar a que el juego salga en Steam. Y así pasarle sus pruebas a los manes de Steam. O a un abogado. Y ahí sí después ataca. Pero la vez pasada me quedé acá mucho tiempo, parce. Y no pude extraer. Yo creo que es mejor irme. Dejemos a ese man ahí solo. Todo empezó el 25 de abril. Salió una actualización de Escape from Tarkov. Diciendo que el juego iba a estar caído como por 5 horas. Mientras hacían un mantenimiento y una actualización. Y de repente sale un video nuevo de BSG. Con una versión nueva. Y se llamaba la versión que nunca antes habían escuchado. La Unheard Edition. Con una módica suma de 250 dólares. Para las personas que ya habíamos comprado la versión más cara de Escape from Tarkov. Y pagamos 150 dólares por ella. Solamente tocaba pagar 100 dólares para actualizarse. Y poder obtener la nueva versión. Obviamente todos dijimos. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que una versión nueva? Después de que todos hayamos pagado ya la versión más cara. Pero me alegro que la comunidad haya reaccionado donde más le duele. La comunidad reaccionó y obviamente está dividida. Porque en Escape from Tarkov hay personas que llevamos jugando 7 años u 8 años. Y hay personas que llevan jugando 2 o 3 años. Las personas que empezaron hace poquito. Siento que todavía están como en la luna de miel con Escape from Tarkov. ¿No? Todo es positivo. Todo es bueno. Están full enamorados del juego. Nosotros los que llevamos tanto tiempo. Ya pasamos esa luna de miel. Y ahora estamos como en bajada. Dándonos cuenta realmente de la situación del juego. Y por eso es que nos sentimos como tan traicionados. Además de que no solamente es el precio. Porque la comunidad de Escape from Tarkov. Nikita sabe que esos manes le pagan el juego. Nikita sabe que esos manes le pagan los 100 dólares. Son otros cambios también que le quiere hacer el juego el man. Como las personas que pagaban esa versión. Les daban más niveles. Les daban más espacio. Les daban más habilidades. Les daban mayor ventaja con los SCAF. O sea. Una cantidad de cosas. Que se sentía ya como muy pay to win. Y usted sabe que a la gente no le gusta eso. El pay to win. Y el pay to convenience. Ni el pay to advance. A la gente no le gusta eso. Este juego desde un comienzo. Se sabe que tiene microtransacciones. Está la polémica. Y el dilema de que. ¿Será que va a ser pay to win? ¿Será que va a ser pay to advance? ¿Será que va a ser pay to convenience? No lo sé. Pero al menos. Es gratis, parce. Esto parece pura guerra fría. Entre China y Rusia. Tengo 9 minutos para extraer. No me puedo quedar acá mucho tiempo. Entonces, marica. La gente en Estados Unidos. Le paga a usted fácil los 100 dólares. Por esa versión. Hay gente en Europa que se las paga. Hay gente en Latinoamérica que también. Aquí es más arrecho pagarla. Pero hay gente que tiene presupuesto de sobra para eso. Y Nikita no ha parado, parce. No ha parado. No ha parado de publicar cosas en Twitter. Desde esa fecha. El man está pegadísimo a Twitter. Publicando y publicando y publicando. Haciendo encuestas. Haciéndole cambios al Tarkov. Haciéndole. Hablando como de cosas nuevas. Es más. Ahorita salió un video nuevo. Y el man sacó una publicación nueva. El man se puso las pilas. Pero de cierta forma le hace falta más escarmiento. Sí. Yo creo que es la primera vez que me sentí como traicionado por un desarrollador de un videojuego. Como que antes uno jugaba y no... Como que le da igual lo que los manes hicieran. Pero después de tanto tiempo de, parce, defender a Tarkov. De jugarlo. De jugarlo como con toda la pasión con la que uno jugaba esa vaina. De convencer a personas que se lo compraran. Para que el man salga con una jugada de esas. Y el man... El man tuvo el descaro de decir que esa versión era para los verdaderos creyentes. Dijo. Esta versión es para los true believers. Para los true fans. O sea. Como así. Los true fans le han pagado a usted mucho billete por este juego. Así que bueno. Pues igual cuando salgan. Yo sí recomiendo que lo jueguen. Que lo prueben. Solo por el simple hecho de que es gratis. Y que te ofrece una experiencia muy parecida a la de Skate from Tarkov. Ni siquiera jugar una partida...